Bueno, buenas noches. Bueno, para mí es un gustazo de compartir esto contigo. Sabía que eres buen tipo, lo confirmo, me divierto. Para mí la música es esto, ¿no? Es diversión. Es diversión y además tener algo que decir. Una cosa no va a ser la otra, creo. Y aprovechar esta canción del sabalero para, de alguna manera, conquistar los temas acá. Gracias. Bueno, y ahora sí, un aplauso grande para el invitado de esta noche. Es un honor, pero así, de esos honores grandes, grandes, que comparta el escenario con nosotros, Pepe Guerra. ¡Gracias! 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 Gracias.